Amigos, ¿cómo estamos? Una vez más con ustedes desde aquí de casa, aquí cumpliendo con la cuarentena y como pueden ver en el video anterior, les mostraba cómo lijar gabinetes y puertas para poderlas pintar y entonces ahorita les quiero dar una demostración cómo quedaron. Bueno, si no han visto los videos donde estaba mostrando cómo lijarlo y para que queden acá chidos, pues vayan al video anterior y ahí muestro cómo lijarlos y qué clase de rol usar y pintura que pueden usar. Aquí les voy a dar una vuelta, como pueden ver. Este es un gabinete alto azul, como pueden ver les voy a mostrar el azul de abajo y lo blanco. Y como saben, también esto, el backflash, aquí el tabo este también nosotros lo hicimos y así quedó todo. Así que dejen, dejen su comentario ahí y yo les puedo decir qué clase de pintura usé. Bueno, hasta la próxima.